Es un vídeo bastante polémico No lo tiene No lo he conseguido Bueno, la suerte acompañándome para el regalo de Pau ¡Feliz cumpleaños! ¡Hasta que tú! Tengo que cerrar el canal Esa es la primera vez que vais a ver Desde que empieza en España hasta que acaba en Seattle Toma tu regalo Muchas gracias Buenos días y bienvenidos un día más al canal Hoy es aves 3 de noviembre Y me sé el día que es porque mañana es el cumpleaños de Pau Y nada, estoy bajando al gimnasio Pau ya está ahí Estoy muerta, me duele un montón el cuerpo De todo lo que hice ayer Que me pegué un palizón Y le he dicho, no, yo mejor no voy a bajar Y luego me he quedado en la cama Y luego me digo, bajas Y aunque sea, haces algo Tengo que llamarlo Porque no me he bajado la llave para abrir aquí ¿Subes a abrirme, por fin? Gracias Pues ya se ha acabado nuestra sesión esta de sábado La verdad es que qué bien te sientes después de haber cumplido Se supera toda la pereza y todo lo que sientes antes Hoy me he vuelto a poner al barroso Paleta, la caja de la blender Bolsa, esto es un mueble que tenemos que devolver de Ikea Y aquí está la maravilla Es táctil Tiene esto con seguridad La cuchilla viene como en tres partes No le tienes que dar con el palo ese que suelen traer algunas Ni tampoco le tienes que ayudar con una cuchara como hacía yo con la mía antigua Y luego aquí arriba tengo los dos vasos estos O sea, este es como un vaso normal Y este es un vaso también con cuchilla Y otra tapadera para este vaso O sea, estamos emocionados Mirad qué fuerza Brutal Y ya está No sé qué más contaros Esta semana ha sido durilla y no durilla aparte Como que me voy adaptando Pau ya está como más adaptado por el trabajo y todo eso A mí me ha gustado sobre todo los primeros días Pues por estar sola y no sé qué Que decía, joder, no es que encima de estar sola Sino que no me conozco nada Poco a poco Y ahora estoy animada porque está ya Pau aquí El fin de semana Y esta noche vamos a quedar con unos amigos Hoy nos vamos a ir detrás de una mesa Porque todavía no tenemos mesa Y también vamos a ir al Apple Store Que está a tomar por culo, tío Nuestra cosa es hecho de menos Chicago Porque en Chicago todo está como en el centro Está cerca Aquí, bueno, son creo que 10 minutos en coche Media hora en transporte público Vamos en transporte público Está como en la Universidad de Washington Que eso que no está en el centro de Seattle Porque mañana es el cumpleaños de Pau Y aquí la novia de Sastre El regalo está allí Y como que todavía no sé cuál quiere Pues nada Bueno, es un poco evidente que quiere eso El regalo de cumpleaños Así que él también lo sabía No soy tan desastre Y luego aparte le estoy preparando Alguna tonterilla Pero tampoco la tengo terminada del todo Espero durante el día poder terminarla La Blender también trae este aparatito Lo pones ahí encima a la jarra esta O al vasito Lo pones antes de triturar Entonces saca todo el oxígeno Que haya dentro del aparato Y evita que los emudis Los zumos Las cremas Todo esto se oxide rápido Vamos a ver cómo funciona esto Creo que es ponerlo aquí Y ahora darle aquí al botón Se supone que cuando esta luz se apague Está listo Pues han pasado como dos horas Y seguimos en casa Yo me estaba duchando Haciendo el pelo Entiéndome Que me he puesto un vestido Exactamente de hace dos años Y este jersey que me lo he comprado Esta semana en H&M Y estoy enamorada de él Y nada Y Pau mientras ha estado mirando En internet Donde podemos ir a mirar mesas Pero es que realmente No hay sitios más De los que ya hemos sido Y es que son carísimas Y nos gusta una Pasa que por una parte Cuando nos planteamos comprarla Pensamos Tío igual es demasiado pequeña Igual deberíamos comprar Una más grande No sé No sabemos qué vamos a hacer Y ahora ya estábamos en plan ¿Qué hacemos? ¿Comemos en casa? ¿O nos vamos fuera? No tenemos hambre Entonces es como Seguís perdiendo tiempo aquí No sabemos si alquilar un coche Si no ir en transporte público Porque está lloviendo Un caos Así que se está lavando Pau los dientes Y ahora veremos Nos vamos a hacer Pau un café Y yo un té En la máquina esta Que tenemos en la entrada Que es una gozada Porque yo me llevo mi té Por la mañana Y luego cuando paso por aquí Sea la hora que sea Siempre cojo un té verde Pero yo me lo he estado Haciendo mal todo este tiempo Pau Porque no sé abrir eso Yo le meto directamente La bolsita Al vaso Y no es así Es mirad Tiene como esto Y hay que meterlo aquí en la máquina Pero no sé bien como es A ver Amigo Todos los días ahí Intentando abrir la palanca En plan Si se le va pulsando Pasando el dedo Se ve alguna palanquita Súper tonta Pero mira Todos los días aprende algo nuevo Poder salir el agua hirviendo ¿Eh? Vaciar un poco Y le pongo agua fría Mirad Si nos venimos por aquí Tenemos lo que me gusta a mí De los aeropuertos La máquina esta Que además de ser una fuente Tiene esto de sensor Poner un poco de agua Oh, me ha salpicado Esto de haberme arreglado el pelo Ha sido una tontería Como un castillo de grandes Se me está bajando todo Con la lluvia Y bueno No sé si habéis visto Que le he tenido que robar La chaqueta a Pau Va a ser la primera vez Que vayamos a coger No La segunda vez Que vayamos a coger el autobús La segunda vez Porque el otro día Ya cogí uno Y Pau también Ha cogido para el trabajo Esa es la primera vez Que vais a ver Una parada de bus Y un autobús de Seattle En el canal Los autobuses de aquí Son bastante feos A mí no me gustan Y me está dando Un montón de morriña De Chicago En plan La he hecho Un montón de menos Pensé que no le iba a echar Tanto de menos Y sí La he hecho mucho de menos También es que es muy bonita Y estaba muy acostumbrada a ella Es imposible grabar Sin que se moje la cámara Se ha ido Pau al Best Buy No sé si os acuerdáis Que compramos un router El fin de semana pasado Y no ha estado funcionando Tuvo que venir el técnico Y al final nos han tenido que poner Como típico telefónica En plan de este Que alquilas Me jamé Hay que devolverlo Y yo he venido aquí al Ross Que por cierto Aquí hay muchísimos más Ross Que Tijimax De hecho Tijimax Solo hemos visto uno En Seattle Pues he venido al Ross A buscar un paraguas Porque es imposible Está lloviendo con muchísima fuerza Y yo no puedo grabar así O sea es que no puedo No es que no puedo grabar Es que nos ponemos en papá La cámara la llevo debajo del abrigo Que esto ni siquiera es un abrigo Eso sí De temperaturas está súper bien No sé a dónde estoy yendo O sea voy hablando Pero no estoy mirando Dónde están las paraguas El caso es que voy a comprar un paraguas Para poder ir más cómodo No quería comprar paraguas Porque tengo tres Que vienen en la mudanza Pero he visto que no me queda otra Hasta que me llegue la mudanza Y que si no Tengo que cerrar el canal Porque en la calle no puedo grabar Bueno después del éxito No éxito De la búsqueda de paraguas Que no he encontrado Porque los pequeñitos Eran súper feos No he estampado Rarísimo Y luego los únicos que había negros Eran larguísimos Que tampoco es práctico Porque ya tenemos todos largos en casa Y unos chicos en casa Entra a ti que compro otro Bueno no sé Damos vueltas por aquí O no vamos a coger V Al siguiente destino O está cerca de aquí No sé Bueno el caso es que hemos venido A ver los Apple Watch Oye si los vemos aquí Ya no tenemos que ir a la tienda O si queremos ir a la tienda La tienda tiene como más Más opciones Vale pues sí Que tenemos que ir a la tienda Entonces Ese es el bueno Ese es el grande A mí el grande no me gusta Joder que barato me sale Es más barato el pequeño ¿No? Sí Sí Vamos a entrar en el restaurante Que hemos venido un puñetero Uber Y nos dice Lo siento se ha cerrado las 3 Hasta la noche Que seguramente sean 2 horas Y cerramos Vamos a buscar donde comemos Venga Ya hemos encontrado sitio Resta para que esté abierto Justo aquí al lado En la misma calle Menos mal Porque empieza a hacer Un poco de frío Y yo no tengo nada de ganas de andar Y encima es que Me pongo de muy mal genio Con la lluvia Y la cámara Que todo el rato la voy mirando Porque le van cayendo gotillas Y no creo que sean malas Pero con tanta gotilla Todo el rato Pues mira El caso es que Por favor que esté abierta la pizzería Y Pau está feliz Porque es pizza Creo que es este Sí, sí que está abierto Y están poniendo comida Venga ¿Pero es esto seguro? Sí, ¿no? Sí, están poniendo pizza Pau, ven Aquí la antisocial ¿De agua? De agua no Es alianzo, bye, ¿no? Bye Vasos de tubo Vasos de tubo, ¿eh? En Estados Unidos No se suelen ver mucho Los vasos de tubo, ¿eh? Nos acaba de llegar la comida Que no sabéis lo rico que está O sea, esto Calabaza ¿Cómo se llama? La parrilla, ¿no? Total Se deshace así como dulcecita Bonísima Tiene cebolla Y para decir por encima Y Pau muy mono Ha pedido una pizza Que yo también pueda comer Mirad Está increíble esto Y la pizza todavía no la he probado Pero está buena Bueno, Pau me acaba de comunicar Que ahora mismo Ha empezado su cumpleaños en España Y que él ha llegado a la conclusión De que el cumpleaños No va a durar 25 horas Porque mañana cambian la hora Aquí en Seattle Entonces como que ganaría Una hora al día Sino que va a durar No sé cuántas horas Desde que empieza en España Hasta que acaba en Seattle Y nada, le he dicho que vale Digo, venga, vale Pues vamos a empezar a celebrar Le hemos preguntado Si tienen vela A un señor que había aquí Super mono Le preguntaba Ay, que tenéis cumpleaños Alguno de los dos Y dice, ¿queréis un postre? Y se ha ido Y no nos ha traído la carta Y nada Entonces no sé si va a traer el postre ¿Eh? O ¿Con qué? Organizándolo Sí Pues nada Te van a cantar el cumpleaños Todo el mundo Ojalá A mí eso me encanta A mí eso me encanta Cuando Pau cumplió No me acuerdo cuánto Estábamos en Nueva York Por primera vez Se me ocurrió a mí Decirle a la señora también Traerle una vela, por favor Bueno, vinieron siete camareros A cantar el cumpleaños feliz Fue un espectáculo Me encantó Pero pues estaba muriendo de vergüenza Que claramente todo eso Luego lo tienes que pagar En propina Pero molaba Hemos quedado con unos amigos Entre horas para cenar Y estamos súper llenos ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a ir ahora Por su regalo de cumpleaños Y ya está Menos sorpresa Ya lo he dicho Digo, es que no sorpresa Porque yo no he podido ir a comprarlo Porque estaba muy lejos Y porque Pau no ha aclarado Tío, yo con la tecnología Soy muy penca Y yo Las cosas que lleva El nuevo Apple Watch El que lleva el anterior El color que quiere El color del reloj en sí El color de pulserita Yo no sé Gracias Muchas gracias Feliz cumpleaños En España Hemos hecho un Uber Pool Con unos chicos Que se acaban de bajar En una hermandad Que os voy a dejar por aquí Una imagen Que va a ser súper guay Porque estaban como las letras Esas en no sé qué idioma Pero típicas de las películas Que es una hermandad Y me ha hecho ilusión verlo Porque bueno Lo habíamos visto ya En algún sitio ¿No? Ese tipo de casa Pero esta era como súper chula Blanca Sí Que ahí no grabé Pero no tenía el canal todavía Nos acabamos de bajar Desde Uber Nos habéis sido súper mono Explicándonos Mirad Aquí está La tienda de Microsoft Está blanca Y justo esto es lo de Apple Y dice que la de Microsoft Antes Bueno Apple antes era más pequeñita Luego construyeron El pedazo de sitios Que suelen tener ellos Siempre por todas las ciudades Y que entonces Microsoft no estaba ahí Pero que al construirse Este Apple tan guay Como compiten entre ellas Se han puesto justo enfrente Bueno la suerte Acompañándome Para el regalo de Pau El reloj que le gusta No lo tienen en ninguna tienda De todas las cadencias Del que encima No sé cómo hemos buscado La tienda de Apple Que en Google Maps Solo nos salía esta Que está en la Se llama University Village Es el campus universitario De la Universidad de Washington Hemos estado por ahí Con el coche Que ya se ha hecho de noche Y no lo voy a poder enseñar Pero bueno supongo Que volveremos Porque ya vivimos aquí Tiene un montón de Banderitas con W En todas las calles En plan de que estamos En la zona universitaria W así grandes En mitad de las calles Decorando Hay un montón de tiendas Ahí está Victoria Siegfried Sephora Madewell Hay un montón de tiendas En plan ahí hay una óptica Aquí está Aveda Tipo centro comercial creo Y ahora nuestro plan Es irnos al Best Buy ¿No? Ya estás pedido el Uber A cogerte ahí el reloj Pues nada Al Best Buy Se están poniendo todavía peor Ahora estamos en Best Buy Otra vez No sé si se puede ver Algún cartelito por ahí Tampoco lo tienen Y lo peor es que dicen Que si lo mandamos Pedir Tarda dos o tres semanas O sea Pau no va a tener Regalo de cumpleaños mañana Muy fuerte tío ¿Cómo no los pueden tener? No lo entiendo Si son nuevos ¿No? Lo siento un montón Yo me pensaba que Era ir a la tienda Y comprarlo Como el teléfono El ordenador Todo lo que hemos comprado En Apple Que vas Y lo tienen todo Nunca me había pasado Pues nada Ahora supongo que Uber a casa Que hemos quedado con estos Para cenar en hora y media Y estamos reventados ya Reventados Y con cero Vamos a ir a un español Pero no se ha de mal cancelar la cena Ahora Aparte que tenemos muchas ganas de verle Ah es verdad Pues igual aquí lo tienen El Best Buy tiene lo mismo En la entrada Estamos en Target Aunque vamos Si no queda en ningún Apple de Seattle No queda en el Best Buy No creo que aquí quede tampoco Pero yo creo que en un Target Tú no vienes a comprarte tecnología Bueno Yo creo que sí La gente viene a Target a todos Somos nosotros los que no Vamos a probar suerte Le he dicho a Pau Por favor que se vaya por ahí Con los relojes Y he venido a coger papel de Lía Regalo Mirad Esta bolsa es ideal Pone Bueno no es una mascota Porque es lo que él quiere Realmente un perro Pero es imposible encontrar un perro Bueno estemos mirando al principio Ya lo habéis visto en los blogs Y son súper 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 grandes No lo he conseguido Y no creo que vaya a conseguir yo Un perro yo sola Así que bueno nada Estoy aquí mirando cosas Buscando celo Para liarle el real Un poco más A ver si no me pilla Pone el más guapo Cuando te enfadas ¿Pone el cumpleaños? Un besito No Gordi Gordi Porque no tienes un reloj para mí Da un besito Última oportunidad El Macy's O sea Bueno no penséis que somos tan subnormales Que seguimos dando bandazos Al lado del Este del Best Buy Estaba el Target Y al lado del Target Y del Best Buy Estaba el Macy's Y si no entendió la bombillita En plan vamos a venir a preguntar No lo tienen No lo tienen No lo tienen Eh Dicen que lo venden en algunos Macy's Pero que justo en este Macy's No está Tío me da muchísima pena de Pau Porque tiene una bufanda de regalo Y chocolate Bueno mañana por la mañana Podemos ir a otro Macy's Pau ¿Quién es? Vale Que sí hombre Vale Ya me da mucha pena Lo siento Ya estamos llegando al restaurante Saca la cámara Porque mirad esto de aquí Esta estrella y esta R Podría ser una R de Raquel Pero no Es un sitio como súper grande de Starbucks Y se llama Starbucks Reserve ¿En serio esto no es de... La R no es de Raquel? No ¿En serio que no? Y tienen como un tasting room En cosas... Nunca hemos entrado Pero vendremos Mirad que chulo es No es súper grande En esta parte de aquí Tiene como un montón de pastelería No sé Muy grande Y está al lado de casa literal Porque el restaurante está A dos minutos andando de casa Ya estoy viendo el cartel Esto está a un minuto y medio Hola de nuevo Hoy es 4 de noviembre Es el cumpleaños de Pau 28 no 27 años cumple Pau Y el domingo que viene es el mío Estoy emocionada Ya llevo muchísimo rato despierto Es bastante tarde Son como las 12 Se habían cambiado la obra aquí en Seattle Bueno Yo subí el vlog Que lo tenía terminado Pero no lo tenía subido Hice la miniatura Y me desperté O sea Me levanté Para hacer el desayuno a Pau Preparé el desayuno a Pau Y la verdad es que como estaba en pijama No sé que tenía prisa Porque tenía que liar una parte de su regalo Porque el otro como sabéis Ayer no lo encontramos Y ahora nos estamos vistiendo Bueno Pau ya está vestido De hecho está en la terraza Llamando a todos los targets de Seattle Para ver qué target tiene el Apple Watch Inicialmente el plan era ir a desayunar A los de Starbucks Pero luego pensé que era como más bonito estar aquí Encima él estuvo hablando Haciendo Skype con su familia Bueno Hoy hace un sol en Seattle Increíble ¿Te ha dicho en algún sitio Que tienen tu reloj o no? He llamado al que quería ir Y me han dicho que no estaba Y después ahora me he llamado Ahora tú sabes qué Venga suerte Pues aquí estamos de nuevo 30 minutos de Seattle Pero está el reloj Y está a nombre de Pau O sea que estupendo Es que vamos a buscar el reloj del cumpleañero Pau ¿Estás contento? Estoy muy contento ¿Te has emocionado? Estoy muy emocionado ¿Sí? Sí Toma tu regalo Muchas gracias A mí como probablemente al resto de la humanidad Me encanta Target Porque tiene de todo No sé Me parece brutal Pero mi parte favorita de Target Es esta Es como de chuminadas Como muy temática En plan de Si es Halloween Pues tienen un montón de cosas de Halloween Si por ejemplo Ahora ya están preparándose para Navidad Pues un montón de chuminadas Para Navidad Os voy a enseñar Mira Estas calabacitas monísimas Aquí ya tienen cosas de Navidad En plan Estas estrellitas Esto es sal de baño Unas velas Plantitas Aquí más cosas de Navidad En plan mirad Tienen estos trineos Salva manteles Más velas de Navidad Paños para la cocina Con esto 3 dólares Mirad este que mono Este me encanta Cactacitas Calcetines No sé Aquí que más hay Christmas Cosas de estas para colgar del árbol Washi tape de Navidad Lo que os estoy diciendo En general son tonterías Estas gafas Esto Ya ha llegado el momento De tener un reloj Venga deja el café No te hagas algo interesante Venga Pau Porfa No veo ni pedir con el sol Que ilusión Me vienen dos relojes Venga Pau ya Pesadilla Trae una más grande Y otra más pequeña Que fuerte Y Pau usa la pequeñita Mira que fuerte Como se conecta Tío Le acerca el iPhone Y ya Le dice en plan Quieres Emparejarte a este reloj Y le dice que sí Que fuerte ¿no? Que fuerte ¿no? Que fuerte tío Venga vámonos Que se nos va a hacer de noche A las 2 de la tarde ya Ayer en la cena Con Alejandro Y Tina Hablamos del tiempo de Seattle Y decía Yo me obligué a salir de casa Porque una cosa tiene Seattle Es que de repente En tu calle está lloviendo Y dos calles más para allá No está lloviendo Y de repente sale Si está lloviendo Y al rato Deja de llover O sale si no está lloviendo Y al rato empieza a llover En plan Que no es que esté todo el día lloviendo O todo el día sin llover Es que va yendo y viniendo Y tal Y ahora mismo Lo estábamos diciendo En plan de Joder Hace un rato estaba con la cámara En plan de Que pedazo de día nos hace Que solazo De hecho al final Se ve el tiempo Se ve el cielo Como cuando nosotros veníamos De allí para el target Y aquí de repente Una nube negra Y lloviendo Ahora por ejemplo Está parando de llover Y mirad Ya se ve aquí Las nubes Y el cielo azul En plan De repente parece que estás en otro sitio No, no es una broma Ahí vuelve a estar la farmacia Tío, te prometo que es como una pesadilla ¿Verdad? Es como alguien de una película de miedo Que todo el rato se le aparece Todo el rato está aquí en gala Chon, chon, chon Hemos decidido hacer un plan Un poco rutinario Dentro del cumpleaños de Pau Y hemos venido a Trader Joe Para aprovechar que tenemos el coche Y hacer compras Y luego no tenemos que cargarla hasta casa Pero a ver si Pau se quiere venir Eso nada Vamos a hacer la compra Vamos a ir a casa Dejarla Devolver el coche Y de ahí Supongo que iremos a algún sitio a comer No sé lo que vamos a hacer El problema es que tío Yo le había escrito a una bloguera de aquí En plan de comida sana Y no sé qué Que es súper mono Le había escrito en plan De que me recomendarse un sitio de tarta Y me ha dicho la señora Que no sabe ninguno Así que no sé Dónde lo voy a llevar Para que vamos a soplar las manos Nada, estoy diciendo Que vamos a hacer Un plan rutinario Ahora mismo Vamos a la compra Acabo de entrar en casa Y bueno Está tal cual Lo dejamos Hecho un desastre Voy a grabar ahora mismo corriendo Porque Pau se ha ido A devolver el coche Que hemos llegado Súper justos de tiempo A ver Me habéis pedido muchas Desde verano Me habéis puesto muchos comentarios Algunas por Instagram Y otras por YouTube Que cómo cambié mi alimentación Que muchas veces hablo De que cambié mi alimentación Pero que nunca he dicho Realmente que he hecho Y es un vídeo Bastante polémico Que me da bastante miedo hacer Pero que bueno Voy a intentar hacer De la mejor manera posible Con toda la buena intención Del mundo Y contando mi experiencia Y bueno Creo que es interesante Que veáis Qué es lo que compro yo Normalmente Aunque luego haya excepciones Alguna semana O en algunas ocasiones especiales Y tal Entonces voy a grabar Ahora mismo eso Pero la compra No va a salir en este vlog Yo sé que en este vlog Nos estamos pasando De castaño oscuro De comer fuera Y os prometo Yo soy la primera Que estoy hasta aquí Encima Pau Se ha empeñado En venir a comer hamburguesa Y cualquiera le decía Que no al niño El día es cumpleaños Espero que haya algo Que no lleve carne En este sitio Si hay una begui Yo ya la tengo cogida No me tengo que leer la carta Siempre hay una y punto Estás contento Cuando vinimos al supermercado Que me gustaba Pasamos al Whole Food Que no sé si lo vais a oír Pasamos al Whole Food Pasamos por este supermercado Dijo que quería venir Mirad que hora es Enmayado Vale y ahora tenemos que buscar un sitio Para que Pau suplase la abdela Y que es mejor que la suple en el andro En una galería Que tiene super buena pinta Traigo las abdelas en el bolso No sé como voy a poner las abdelas En un helado Pero bueno Hay un montón de sabores Bueno Hay uno de yogur Y matcha ¿Sí? Yo creo que voy a pedir eso Yo creo que sí Sea Sol Caramel Qué pesado eres Siempre te pides lo mismo Me gusta Venga, dame ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños, feliz! ¡Están soplados! Es de queso Un helado de queso Y lleva pepper corn Que no sé realmente lo que es En plan sabía pimienta En plan de hecho me ha picado En plan lo que he comido antes En plan lo que me han dejado para probar Está muy bueno Aparte tiene como caramelos Coge aquí uno de estos No, coge con esto Muy raro Pero bueno, ¿no? Está muy bueno ¡Guau! Aquí Se puede morder algo Y el mío es eso De yogur y matcha Muy rico Y tienen otro de lavanda Que lo he pedido para probar Increíble Me ha encantado El siguiente He pedido este, sí El siguiente pedido ese Acabamos de llegar a casa Congelado de frío Y venía yo a hacerme un té Y mirad todo lo que han puesto De nuevo, tío Están locos, tío Gratis Mirad Paletas de chocolate enteras KitKat de estos mini Bueno, voy a hacerme un té Poder verlo todo Pero tenéis que ser un poco paciente Como veis ya me ha llegado la mudanza Llegó ayer El caso es que nada Que espero que os haya gustado este vídeo Sé que es un vídeo antiguo Sé que se tenía que haber subido ayer Mil perdones Pero es que ha sido en plan El sábado recoger a la perra Fuimos a cinco horas y media de Seattle Luego Ayer llegó la mudanza Soy una máquina de la mudanza Ya tengo toda la cocina colocada Y el baño entero colocado Me faltan armarios Y organizar Como los muebles y todo esto En plan Veis como lo vamos a poner todo Sábanas lavadas Toallas lavadas Todo lavado Cojines lavado Todo lavado O sea, de verdad Esto se me da muy bien Estoy pensando en abrir mi propia empresa No Que espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Con el cumpleaños de Pau Y toda la búsqueda del maldito regalo Que no penséis que soy tan desastre Que tengáis un poco de compasión Con la Raquel La verdad es que creo que es el primer cumpleaños Que me sale tan mal Pero eso es como dicen En plan Cuando lo haces bien Nadie se entera Cuando lo haces mal Grabas un vídeo y lo subes a Youtube El caso es que nada Que espero que os haya gustado este vídeo Que si es así Le deis manita para arriba Que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Y que yo os mando un beso enorme Y gigante Y que nos vemos Súper pronto Porque como no subí vídeo ayer Lo estoy subiendo hoy lunes Y pasado mañana Tenéis vídeo otra vez Y es muy guay Para los que os gusta Crepúsculo Y para los que no os gusta también Para los que os gusta la naturaleza O sea, muy 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 guay Y encima vais a conocer A nuestros primeros amigos en Seattle Así que no os lo perdáis Os mando un beso enorme y gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós Tomas falsas número 1